Más de enfoque final, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra exhortó al pueblo dominicano a acudir en masa y en calma a votar en los comicios. Tenemos a José Adriano Rodríguez, está precisamente en Santiago con detalles. José Adriano, muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el presbístero padre Alfredo de la Cruz Valdera, rector de la Pucamayma, pidió a la población ejercer el derecho al voto en paz, ya que ese es el mejor homenaje que cada dominicano puede realizar a los héroes que derramaron su sangre por los derechos de los ciudadanos de la Cruz Valdera. Dijo esperar que los electores no vendan sus votos ni el documento de identidad. Resaltó las alianzas realizadas entre los partidos que ayudan a fortalecer la democracia. Nuestra exhortación es que vayamos a votar, porque elegir nuestros candidatos, yo digo siempre, es un honor a los héroes de nuestro país. Y sobre todo aquellos héroes que derramaron su sangre por los derechos ciudadanos. Y las elecciones es un derecho también que uno adquiere y un deber al mismo tiempo. Destacó que esas alianzas en algunas ciudades, un partido las hace con uno y en otras son totalmente contrarios. Y en otra información, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, el ingeniero Silvio Durán, anunció la instalación de tubos para la sustitución de las tuberías del tramo comprendido frente a Corazán en la avenida Circunvalación Sur. Durán expresó que se iniciará la primera etapa y que para la solución del problema de Bellavista le plantearon dicha problemática al presidente de la República. O sea, vamos a corregir el tramo que explota frente a la institución, pero va a seguir el problema en Bellavista, donde vive Manuel Saleta, el comunicador, y otros sectores. Actualmente nos hemos acercado al presidente de la República, le hemos llevado el presupuesto, la problemática. Se recuerda que en los últimos meses han ocurrido más de una decena de explosiones de tuberías en el sector de Bellavista, fruto de que las mismas ya cumplieron su ciclo. Y finalmente, el cuerpo de bomberos de La Vega recibió de la Fundación Angel Wing en Estados Unidos trajes de protección para el traslado de pacientes con sintomatología del coronavirus, los cuales serán usados en tres ambulancias equipadas para estos fines, convirtiéndose en la única estación de bomberos de la región del Cibao que cuenta con esta indumentaria. Son equipos que el trabajador nuestro, el paramédico, el enfermero, y tanto el chofer, irían encapsulados totalmente sin ningún tipo de contacto. Aunque se sabe que la enfermedad, el contagio es vía respiratoria y vía saliva, más bien, pero mientras más cuidado tú estás, menos riesgoso sería el transporte del paciente. Destacó que además trabajan en la preparación del personal que estaría utilizando esta indumentaria en caso de que se presentara este tipo de emergencias. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias amigo, que tengas buenas noches.